Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le siga cubriendo en su presencia. Jueves 11 de febrero 2021. Génesis 2, versículo 18 al 25, primera lectura. Dijo el Señor Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán, para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer, se la llevó al hombre y éste exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza por ello. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial 127 Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda, en medio de su casa. Sus hijos como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén, todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Evangelio, Marcos 7, versículo 24 al 30 Jesús salió de Genezaret, y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí. Pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió, No, deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó, Sí, Señor. Pero también es cierto que los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó, Anda, vete. Por eso que has dicho, El demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que nuestra Madre Santísima te siga cubriendo con su amor maternal cada día. Amén. Un saludo, queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente para esta reflexión del jueves 11 de febrero. Recordemos a Jesús sacramentado, hermanos, que está en el sagrario, te está esperando, me está esperando con los brazos abiertos para ir a visitarlo. Ve un ratito, media hora, 20 minutos, una hora, lo que tú puedas, hermano, hermana. Visita a este Señor amadísimo que nos espera, con los brazos abiertos. Cuéntale lo que te pasa, tus angustias, tus tristezas, tus anhelos, tus fracasos, tus alegrías. háblale como a un amigo. Por eso hoy vamos a meditar sobre la primera lectura y sobre el santo evangelio que nos habla de dos mujeres, hermanos. Vemos en el evangelio como una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida y fue a buscarlo y se postró bajo sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de finicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió, deja que coman primero los hijos, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselos a los perritos. La mujer le replicó, sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó, anda, vete, por eso que has dicho el demonio ha salido ya de tu hija, hermanos. Vemos como el amor de Dios es para todos, no tiene, preferencia para nadie. Esta mujer no pertenecía al pueblo judío, al pueblo hebreo, era una mujer pagana. Por eso Jesús le pregunta y le dice esto, ¿cómo quieres que te dé a ti lo mejor? Si tengo que dárselo a los, por decirlo así, a los de su pueblo, a los que sí les pertenecía el pan. No es que Jesús le quisiera dar las migajas, como ella dijo, aunque sea una migaja. Jesús quiere, quiere darnos lo todo, hermanos. Lo que le decía la mujer, que ella también podría pertenecer al pueblo de Dios y comer en la mesa. Pero ella con tanta humildad y con tanta humildad y con tanta fe le dice, Señor, aunque sea las migajas, lo que cae debajo de la mesa, lo que comen los perritos, con eso me consuelo. la fe de esta mujer era tan grande y tan fuerte que ella creía en Jesús. Ella creía que con una palabra podía sanar a su hija, podía sacarle el demonio que tenía dentro. Por eso le dice estas palabras y Jesús queda maravillado, queda desconcertado de ver una mujer pagana que le hablara así, con tanta fe, con tanta confianza en él. Hoy nos habla el Señor también a ti y a mí, que confiemos así como esta mujer, que confiemos en su palabra, que confiemos en sus promesas, que confiemos en el amor maravilloso que él nos tiene, para que nos pase así como a esta mujer. Solamente con confiar y con tener esa fe maravillosa, se le hizo el milagro, hermanos. Ella con eso tuvo, porque le dice el Señor, anda, cuando encuentres a tu hija, ya ella va a estar libre, va a estar liberada, por ese amor que él vio en esta mujer, tan grande y maravilloso, que el Señor siempre tiene compasión de nosotros, hermanos, y mucho más de una madre que se preocupa por sus hijos. Vemos la angustia que ella tenía, me imagino, y eso nos pasa a todas las madres, a todas las mujeres que sufrimos por nuestros hijos, por una cosa, por otra. Hay muchas circunstancias en la vida que sufrimos mucho más la mujer que el hombre. ¿Por qué? Porque la madre sentimos, sentimos a nuestro hijo desde el primer momento en que se mueve en nuestro vientre. lo amamos como algo de nuestra, como dice en la primera lectura, es carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Por eso tenemos, hermanos, que confiar en el Señor, abandonarnos en sus brazos y decirle, Señor, sáname, confío en ti, ayúdame en este problema que tengo, en esto que me agobia, en esto que me entristece, en este trabajo que me hace falta. Confía, hermano, confiemos en el Señor, que todo lo que venga y lo que pase no es nada ni más que no sea la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que bendiga al mundo entero. Que así sea. El sembrador salió a sembrar, se me cayeron unos granos, después llegaron las aves que más tarde los tomaron, otros cayeron entre piedras y pronto germinaron, pero cuando salió el sol en pocos días se secaron. Otros cayeron entre espinos poco a poco iban creciendo y después los espinos los sofocaron y extinguieron pero el resto de los granos cayeron en tierra buena, unos dieron el cien, el sesenta y el treinta. Yo quiero ser grano en tierra buena, quiero darte el cien por ciento y darte mi vida entera. Yo quiero ser grano en tierra buena, entregarte mi cosecha, mi tiempo y mis fuerzas. Yo quiero ser grano en tierra buena, quiero darte a ti mis frutos, y ofrecerte lo mejor de mí. otros cayeron entre espinos poco a poco iban creciendo y después los espinos los sofocaron y extinguieron pero el resto de los granos cayeron en tierra buena, unos dieron el cien, el sesenta y el treinta. Yo quiero ser grano en tierra buena, quiero darte el cien por ciento y darte mi vida entera. Yo quiero ser grano en tierra buena, entregarte mi cosecha, mi tiempo y mis fuerzas. Yo quiero ser grano en tierra buena, quiero darte a ti mis frutos, y ofrecerte lo mejor de mí. Yo quiero ser grano en tierra buena, quiero darte el cien por ciento y darte mi vida entera. Yo quiero ser grano en tierra buena, entregarte mi cosecha, mi tiempo y mis fuerzas. yo quiero ser grano en tierra buena, quiero darte a ti mis frutos, y ofrecerte lo mejor de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!